¡Al revés! ¡Muy bien! ¡Venga, que ya vas el primero! ¡Venga! ¡Venga, que ya estás casi arriba! ¡Un poco más! ¡Venga! ¡Venga! Eso seguramente que la visca también lo tienes. O parecido, si no. No metas el pie dentro. No metas el pie dentro. A ver. A ver. A ver. Dale ahora y baja esto. A ver. A ver. ¿Dónde está el pie dentro? Baja por el otro lado. Claro. Baja por aquel lado allá. No me voy a sufrir mucho. No me voy a sufrir. Estoy claro que estoy con el tío de ahora. No me voy a sufrir mucho.